Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Pero en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando En vueltas que siento este corto me siento subiendo y bailando Bailando, bailando Este fuego que adentro subiendo, creciendo, ardiendo y queimando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Como esta melodía, esta es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vazia Now we're going to mind Now we're going to mind Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Una noche loca Hay besar tu boca Y cada rato Yo quiero estar contigo, vivir contigo Dancer contigo Y estar contigo Una noche loca Una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Y entro en otra dimensión Tus latidos afeleran a mi corazón Yo suspiro, eso es elero del corazón Que ironía de destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 En noites aqueciendo Teo corpo mexendo, subiendo y baillando Bailando 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 Este fuego que adentro Subiendo, rechendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Como esa melodía Esa es miña fantasía Con tu filosofía De mi mente está vazía No aguento más No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Hay besar tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Dancer contigo Y ter contigo Una noche loca Una noche loca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor No aguento más Gracias por ver el video.